Bienvenidos a la Biblioteca Universitaria del Campus de Arrosadía, un edificio emblemático situado en el eje central de la Universidad Pública de Navarra. La biblioteca se distribuye en cuatro plantas y ofrece en libre acceso más de 400.000 volúmenes, 17.000 revistas y cerca de 100 bases de datos. En el vestíbulo, el mostrador central nos ofrece información general a los usuarios, así como el servicio de préstamo a domicilio. También en el vestíbulo, el catálogo nos informa de las colecciones de la Universidad y, junto a él, está disponible la autorreserva de las salas de trabajo en grupo. A pocos metros, accedemos a la Sala Universia, con 45 ordenadores para los alumnos. Desde el vestíbulo se accede al salón de estudio con 800 puestos de lectura. Allí se encuentran los libros recomendados para las asignaturas, así como la información de los libros electrónicos accesibles a través del código QR. En la misma planta, el servicio de préstamo interbibliotecario proporciona al usuario libros y artículos no disponibles en nuestras colecciones y el de información bibliográfica, crucial como apoyo a la docencia e investigación. La primera y segunda planta, con una disposición parecida, albergan las colecciones de investigación. En la primera planta encontramos las revistas científicas impresas y la colección en ciencias humanas. La segunda planta aloja las colecciones de ciencias sociales y ciencia y tecnología. Estas colecciones en papel se complementan con las electrónicas accesibles a todos los usuarios desde cualquier lugar. Ambas plantas disponen de puestos de consulta y estudio, ordenadores, salas de trabajo en grupo, gabinetes de investigación y zonas de descanso. Además, en los puntos de información, los bibliotecarios dan asesoramiento profesional a los usuarios que necesitan apoyo. En la planta sótano está la colección de fondo antiguo, con obras de especial interés por su valor histórico, artístico y patrimonial. En la web de la biblioteca encontráis servicios accesibles 24 horas del día, 7 días de la semana. Entre los que destaca Sirius, la caja de búsqueda para acceder a los recursos de la universidad. También en la web encontramos, con un solo clic, las bibliografías recomendadas, los trabajos fin de grado y de máster y el espacio personal Mi Biblioteca. Recordad que la biblioteca está aquí para ayudaros y acompañaros en vuestro paso por la universidad.